El avance de la robótica supone algo más que una curiosidad tecnológica dedicada al entretenimiento o a pequeñas labores de apoyo o de investigación. En 10 años, casi la mitad de los oficios que conocemos van a desaparecer. Expertos en inteligencia artificial y algunos economistas advierten de la nueva revolución industrial que se avecina y que destruirá muchos puestos de trabajo. Los hay más optimistas, aunque el cambio parece inevitable. Los transportes serán conducidos por robots o computadoras y la mensajería será, ya es en muchas ocasiones, realizada por drones. Desaparecerán casi la mitad de los oficios, pero el debate es si aumentará por ello el paro. No creo que vaya a haber nada caótico, sino que la humanidad siempre será capaz de encontrar nuevos nichos productivos para que haya oportunidades de empleo. Otros informes vaticinan que el 65% de nuestros escolares trabajarán en un futuro en oficios que ahora desconocemos. Un cambio global y rápido muy similar al vivido hace siglo y medio con la revolución industrial. Cuando se inventó el teléfono, pues bajaron el número de carteros. Pero por otro lado, nacieron las personas que llevaban las operadoras telefónicas o que construían teléfonos. Máquinas que ya en muchos sectores reemplazan al hombre, como en la banca o en la atención al cliente. Todo lo que es rutinario y predecible va a ser sustituido por una máquina. Va a haber un algoritmo que sea capaz de hacerlo mil veces mejor que los humanos. El gran temor es si alcanzará al sector servicios, si nos gustará que en nuestro restaurante nos atienda un amable robot o en un hotel una agradable computadora.